Mi homenaje de cariño para la estrella de la canción Tu partida nos dejó melancolía, tanto dolor en nuestro corazón Tu dulce voz nunca se olvidaría, ni las canciones que tu voz cantó No sé si tu muerte fue por mala suerte o porque Dios así lo decidió Seguramente tu voz completaba el coro de ángeles, por eso te llevó Seguramente tu voz completaba el coro de ángeles, por eso te llevó Allá en el cielo, escúchalo Tania, tú estarás lejos pero sigues aquí Allá en el cielo, escúchalo Tania, tú estarás lejos pero sigues aquí Porque en el fondo de nuestros corazones, la dulce Tania siempre vivirá Porque en el fondo de nuestros corazones, la dulce Tania siempre vivirá Música Allá en el cielo, escúchalo Tania, tú estarás lejos pero sigues aquí Allá en el cielo, escúchalo Tania, tú estarás lejos pero sigues aquí Porque en el fondo de nuestros corazones, la dulce Tania siempre vivirá Porque en el fondo de nuestros corazones, la dulce Tania siempre vivirá Porque en el fondo de nuestros corazones, la dulce Tania siempre vivirá Porque en el fondo de nuestros corazones, la dulce Tania siempre vivirá Porque en el fondo de nuestros corazones, la dulce Tania siempre vivirá Música Música Música